Música Amigos, bienvenidos a este segmento que tiene que ver con el resumen de las informaciones más importantes de la región centroamericana durante los últimos 7 días, esto es Noticias Centroamérica Música Y comenzamos en Honduras porque trascendió que este 27 de enero en ese país va a haber dos presidentes porque el líder de la oposición, Salvador Narrala, tomará posición en un acto paralelo al del presidente electo Juan Orlando Hernández Hay que recordar, hay que partir de la base que el 80% de la gente en este momento en Honduras quiere que el presidente Hernández salga el 27 de enero, el 80 En Honduras el candidato Salvador Narrala anunció que asumirá el poder paralelo de la presidencia de Honduras denunciando que hubo fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre Nosotros vamos a esperar que se resuelva este asunto y vamos a tomar posesión el 27 de enero Yo continúo individualmente gestiones ante la organización de los estados americanos Yo creo que es una gran oportunidad para que la organización de los estados americanos se reivindique a nivel latinoamericano porque en este año 2018 hay un montón de elecciones en las cuales ellos tendrán que ejercer y tomar las mismas decisiones que están tomando en Honduras Hasta el momento he hablado permanentemente con el secretario Almagro Tengo un contacto prácticamente diario con él excepto los últimos dos días este fin de semana y el paso que sigue es el consejo permanente La opinión de él, la opinión personal de él fue que en Honduras a la luz del informe de la misión de observación él recomienda a título personal que se repitan las elecciones Si esa es la solución para que haya paz en Honduras yo no tengo miedo porque yo gané con el 60 y si hay nuevas elecciones gano por el 80 porque ahora tengo a todo el país alrededor de la alianza de oposición apoyando nuestras protestas Y el titular de lo que dijo el presidente es toma de posesión será un evento sencillo Que lo haga en el dormitorio porque solamente él se la cree No sé quién va a venir de otro país No sé quién se atreverá a venir de otras partes No sé si Felipe que cumple años del próximo 30 de enero va a venir a ver esta farsa Nosotros vamos a hacer un acto como siempre en un estadio para mi toma de posesión con todo el pueblo hondureño El opositor Salvador Narrala también anunció que el acto masivo será en un estadio nacional y convocarán a una movilización en todo el país Además anunciaron que próximamente presentarán la agenda de una serie de acciones contra el fraude electoral Bueno en Guatemala quedan solo días para que los ciudadanos actualicen sus datos o se inscriban en el registro electoral para participar en el referendo sobre el diferendo con Belice Este 14 de enero vence el plazo para que nuevos votantes o aquellos que hayan cambiado su residencia actualicen sus datos para entrar en el padrón electoral para participar en la consulta popular del próximo 15 de abril para definir si el diferendo territorial marítimo e insular entre Guatemala y Belice se resuelve en la Corte Internacional de Justicia Hace unos días comenzó la campaña informativa en medios masivos donde el Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala está invitando a los ciudadanos a participar La campaña busca impactar a los jóvenes a través de las redes sociales Bueno y les duró poco los postes llenos de propaganda política en la ciudad de El Salvador En San Salvador se realiza el retiro de toda la propaganda electoral en ese país Vamos a verlo El alcalde de San Salvador Nayib Bukele amparado por la ordenanza regulatoria de pinta y pega en periodos de campaña electoral procedió al retiro de posters y otros avisos que habían sido colgados a postes de alumbrado público sin autorización alguna El alcalde explicó que la ordenanza regulatoria evita que los partidos políticos saturen los espacios públicos de propaganda En redes sociales el alcalde de San Salvador Nayib Bukele escribió que se le recuerda a todos los partidos políticos que no se permitirá propaganda electoral colocada sobre postes, árboles o bienes municipales Toda propaganda sin sus respectivos permisos y pago de tasas municipales por el uso del espacio público será removida El operativo se activó luego que iniciara el periodo oficial de campaña electoral para las elecciones de diputados y consejos municipales de este próximo 4 de marzo de 2018 Bueno y ahora vamos a Costa Rica porque ahí en el marco de la campaña electoral para las presidenciales solamente 5 de 13 de los candidatos han manifestado su apoyo al matrimonio igualitario Estos son Carlos Alvarado del partido Acción Ciudadana Edgardo Araya del Frente Amplio John Vega del partido de los trabajadores Otto Guevara del movimiento libertario y Juan Diego Castro del partido de integración nacional Alvarado lo incluyó en su plan de gobierno y se comprometió con todos los comités del PAC a priorizar el proyecto de ley que impulse el matrimonio igualitario mientras que el candidato Frente Amplista expresó que quienes aspiran a diputaciones por el partido deberán responder al avance del reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBTI Para Sheila Larcón, vocera del grupo Frente por los Derechos Igualitarios no solamente se trata de mostrar apoyo sino que él mismo se traduzca en acciones afirmativas concretas no solo en las propuestas de gobierno sino por ejemplo a través de la firma de la Carta de Compromisos del Frente por los Derechos Igualitarios que las personas que se seleccionen para ser parte de los equipos vayan en la línea progresista de luchar por los derechos humanos y de garantizar los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación El Frente por los Derechos Igualitarios creó una carta de compromisos con la que buscan que los firmantes no se echen para atrás de llegar a ocupar una silla presidencial o un puesto de diputados respecto a temas como el matrimonio igualitario, la identidad de género y un proyecto de ley antidiscriminación en Costa Rica John Vega del Partido de los Trabajadores además de apoyar este tipo de unión también contempla en su programa el derecho de adopción de parejas del mismo sexo y el reconocimiento de la licencia de paternidad Por su parte, Otto Guevara argumentó que si bien él está de acuerdo con el matrimonio interpersonal del mismo sexo, no impulsaría su legalización La postura de Juan Diego Castro respecto a esta situación no se ha hecho muy sólida pero cabe destacar que el candidato por el PIN ha dicho a medios costarricenses que no supondría el matrimonio gay de ser electo presidente En el marco de la campaña la gente va a ir cambiando su opinión según como se mueve el electorado y eso es muy lamentable porque con los derechos humanos no se debería negociar sino que se debería tener una propuesta clara y contundente para ver qué es lo que se va a hacer para garantizar justamente los derechos de todas las personas Costa Rica se encamina a las elecciones del próximo 4 de febrero en las que más de 3 millones de personas están llamadas a escoger al presidente y los 57 diputados para el periodo 2018-2022 Esto es Noticias Centroamérica Nuestro resumen de las informaciones más importantes de la región Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Amigos, se están viendo es Noticias Centroamérica Nuestro resumen de las informaciones más importantes de la región en las últimas horas Les comentamos que el gobierno de los Estados Unidos deberá emitir su resolución definitiva sobre el caso del TPS para los salvadoreños Los salvadoreños esperan que el Servicio de Migración de los Estados Unidos emita a un comunicado que aclare qué va a pasar con el permiso de protección temporal conocido como TPS El canciller del Salvador, Hugo Martínez presentó detalles de todas las gestiones que su despacho ha adelantado buscando una extensión del TPS para los salvadoreños Hemos realizado desde noviembre del 2016 ocho visitas de trabajo abordando el tema con funcionarios con instituciones con gremiales con organizaciones de los Estados Unidos de América tanto a nivel federal como a nivel estatal pero también a nivel local y que en agosto de 2017 presentamos la solicitud formal a la Secretaria de Seguridad Nacional para una prórroga más del TPS que como saben se vence en marzo de este año Se ha logrado apoyo bipartidista a esa solicitud que realizamos El canciller siempre resalta que es muy importante el aporte que realizan los salvadoreños a la economía norteamericana como pilar fundamental para defender el derecho que tienen de permanecer legalmente en el país La mayor parte de nuestros compatriotas cerca del 97% son población económicamente activa más de 25 años el 95% tienen empleo casi la tercera parte trabaja en el área de servicios un 22% en construcción y un 53% de esas personas tienen hipotecas tienen hogares a través de hipotecas allá en los Estados Unidos Y es que son 190.000 los salvadoreños que tienen TPS quienes temen que les pase como a los haitianos y nicaragüenses a quienes les fue negado estiman tener más suerte que los hondureños que han tenido una extensión automática de seis meses Las próximas horas serán decisivas para saber si los salvadoreños también tendrán una prórroga o si definitivamente se quedarán sin TPS Gestionamos con el Ejecutivo una prórroga pero por otro lado estamos gestionando ya con el Legislativo una salida una solución definitiva al estatus de nuestros compatriotas una solución permanente que significa la residencia 2017 cerró con una cifra récord de hondureños que salieron de su país huyendo de la violencia Cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras revelan que diariamente 128 hondureños salen en busca del llamado sueño americano este dato basado en el número de deportados reportados por Estados Unidos y México que en 2017 llegó a 46.925 hondureños El estudio indica que de los hondureños que abandonaron el país en 2017 37.105 son hombres 21.398 mujeres y 4.622 menores de edad Migración de Honduras reconoció la desaparición de 27 personas en el paso del desierto de Arizona entre México y Estados Unidos esto sin indicar los que son víctimas de abusos y trata de personas Datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras indican que también en 2017 4.464 menores de edad fueron retornados desde Estados Unidos México y Costa Rica El gobierno de Honduras trabaja junto a México y Estados Unidos para disminuir el impacto de las migraciones Se estima que este año el registro de migrantes disminuya Bueno y 45% disminuyó el número de guatemaltecos que fueron deportados por México y los Estados Unidos en el 2017 El año pasado se registró una reducción significativa de guatemaltecos retornados a su país Según datos del Servicio Nacional de Migración en 2016 se deportaron 56.142 guatemaltecos y en 2017 la cifra solo alcanzó 32.504 personas Le estoy hablando que al 21 de diciembre de este año retornaron vía terrestre a nuestro país 32.504 personas En el 2016 56.142 personas fueron las que retornaron vía terrestre a nuestro país Esto nos indica que la población guatemalteca no está migrando como lo hacía antes ya que logramos observar un 44% menos de personas retornadas Recordemos que las personas que retornan vía terrestre a Guatemala son personas que no logran llegar a territorio estadounidense se quedan en fronteras mexicanas y de ahí son retornadas a nuestro país Pero la mitad de personas deportadas vía aérea se incrementó a final de 2017 con tres vuelos de los 305 viajes que se realizaron el año pasado llegando a 32.590 guatemaltecos que retornaron a su país por vía aérea este 2017 Bueno y por cierto en Guatemala la policía va a reforzar la seguridad de las escuelas que han sido amenazadas de ataques por grupos pandilleros unas 100 escuelas de Mixco Villanueva y Ciudad de Guatemala han sido amenazadas por la MS-13 y la pandilla del barrio 18 por lo cual los centros escolares de esas zonas van a ser fuertemente custodiados a partir de este 8 de enero fecha de inicio de las clases La presencia policial forma parte de la ampliación del plan Escuelas Seguras que busca garantizar la seguridad de profesores y estudiantes Con esta medida la policía busca evitar que los pandilleros establezcan contacto o influencien a los menores Bueno y un grupo de expertos en aeronáutica de los Estados Unidos llegó a Costa Rica para cooperar en la investigación de las causas del accidente aéreo donde murieron 12 personas este fin de año Funcionarios de investigaciones de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y representantes de la empresa fabricante de la avioneta Cessna que se precipitó a tierra en Guanacaste al norte de Costa Rica con 10 pasajeros estadounidenses y 2 pilotos costarricenses están en esa nación para cooperar con los trabajos de investigación de las causas del siniestro según informes de la Dirección de Aviación Civil de Costa Rica La avioneta de la línea aérea Nature Air se estrelló al mediodía del 31 de diciembre de 2017 cuando recién despegaba rumbo a la capital de San José de Costa Rica 9 miembros de 2 familias estadounidenses y la guía de viajes de una empresa turística norteamericana perdieron la vida junto a los 2 pilotos de nacionalidad costarricense estamos revisando y analizando las posibles causas del hecho las mismas pueden enfocarse de momento como hipótesis tenemos 3 desde el punto de vista de alguna situación climática desde el punto de vista de algún desperfecto mecánico o desde alguna situación alguna falla de tipo humano no tenemos certeza de momento que ocurrió pero estamos trabajando básicamente en esas tres líneas la identificación de los cadáveres podría tardar hasta dos meses porque los cuerpos quedaron calcinados en las cuales están participando antropólogos odontólogos forenses patólogos pues para iniciar sobre todo con el proceso de identificación debemos indicar que esto no es ni fácil ni sencillo puesto que las condiciones de los cuerpos por el tema de la temperatura que fueron sometidos son condiciones difíciles de trabajo y análisis se están valorando la identificación básicamente en dos líneas por medio de ADN o ácido dexirribonucleico que es la principal línea o por odontología forense hasta este momento nos han de las 12 víctimas tenemos 8 registros dentales que ya los tenemos a la mano pues para realizar las comparaciones se investiga si el accidente fue producto de un error humano una falla mecánica o por condiciones del tiempo adversas ya que se reportaron fuertes vientos a la hora del despegue de la pista privada y se determinó que no hubo comunicación entre el piloto y la torre de control también se confirmó que en el sitio del suceso se localizó la turbina de la avioneta que podría revelar detalles de las causas del accidente bueno con esta información vamos a una pausa pero al regreso tenemos más noticias en nuestro resumen de noticias de centroamérica ya volvemos seguimos con más de nuestro resumen de noticias la activista política y por los derechos de los pueblos indígenas Rigoberta Menchú pidió a los guatemaltecos que luchen por la supervivencia humana y por la naturaleza no debemos de olvidar que aún existen peligros que amenaza la vida en el planeta sobre todo amenaza la supervivencia humana y natural en la relación con la madre tierra por eso nuestra lucha por la paz no solo en contra de las armas por supuesto que las armas son letales para la vida también tenemos que luchar por nuestras actitudes y por nuestro reencuentro con la madre tierra pues es un año nuevo que nos permite hacer nueva agenda sin olvidar que la paz es cultura la paz es educación a finales de octubre de 2017 Menchú realizó una gira por Honduras y Guatemala junto a otras tres mujeres ganadoras del Nobel de la Paz durante su estancia en Guatemala Menchú y las otras galardonadas con el premio Nobel de la Paz calificaron al gobierno de ese país como corrupto y le reprocharon no haber asumido su responsabilidad en la muerte de las 41 niñas en un hogar estadal el pasado 8 de marzo de 2017 en el Salvador el sitio arqueológico joya de seren esconde uno de los secretos más importantes de Mesoamérica porque demuestra la forma de vida de los ciudadanos regulares del año 600 después de Cristo conozcamos la joya de seren su nombre joya lo toma por la importancia del sitio arqueológico y seren porque la hacienda donde fue encontrado el sitio cuando construían los silos para almacenar granos perteneció a la familia seren estamos pues ante una de las joyas que constituye el patrimonio dentro del listado del patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO que fue declarado en el año 1993 a diferencia del resto de los sitios arqueológicos que corresponden al mundo maya pues joya de seren lo que muestra es la vida cotidiana de estas personas hace más de 1500 años gracias a este singular hallazgo se conoce la vida cotidiana de esta comunidad indígena la distribución de sus casas además de otras actividades realizadas en los alrededores como la elaboración de utensilios para el hogar la elaboración de artesanías y el intercambio comercial entre otras hace aproximadamente 1400 años el sitio arqueológico de joya de seren era una aldea floreciente a orillas del río sucio antes llamado Nexapa a pesar de que joya de seren era autosuficiente en la producción de alimentos la construcción de edificios y la elaboración de utensilios sus habitantes dependían de San Andrés para la obtención de artículos como herramientas obsidiana hachas de jade pigmentos rojos y tal vez conchas de mar y sal a nivel de Mesoamérica es el único parque arqueológico en el cual pues se ha encontrado una aldea en condiciones de preservación perfectas esto se debe a que hace pues 1500 años cuando desaparecieron un volcán de nombre Loma Caldera explotó la lava y la nube piroplástica cayeron acá en el parque en la parte donde estaban pues ellos en su aldea y pues la ceniza comenzó a sepultar las viviendas hasta llegar a un momento en que quedó descubierto perdón quedó cubierto por completo lava y ceniza sellaron de tal manera la zona que resultó inútil excavar muchos le llaman la Pompeya de América algo interesante también de acá del sitio arqueológico que cabe destacar es el hecho de que hasta la fecha no se han encontrado restos humanos no se han encontrado esqueletos ni se han encontrado pues cuerpos petrificados así como se dio en el caso de Pompeya en Italia ¿por qué? pues la nube piroplástica estaba a una temperatura arriba de los 600 grados por lo cual todo lo que era orgánico personas animales plantas todo lo que era orgánico pues se desintegró al momento que la nube piroplástica alcanzó este lugar el sitio fue descubierto en 1976 cuando un tractor nivelaba el suelo de una pequeña cocina con el fin de hacer una plataforma para guardar granos en silos en el caso de Joya de Serén también pues se han encontrado por ejemplo en algunos artefactos de la alfarería se encontraron incluso impresas las huellas digitales que quiere decir que esas personas estaban comiendo o estaban con algunos de estos objetos a la mano en el momento que pues el volcán hizo erupción el recorrido está compuesto por tres áreas de excavación donde visualizará diez estructuras separadas en ellas se pueden ver algunos dormitorios área de cocina donde se hallaron vasijas con restos de comida platos de barro también bodegas y terrenos de cultivos limitados con cercos de madera también se puede apreciar la estructura donde se supone que se realizaban actos religiosos ritos y consultas al chamán o líder de la comunidad y también la casa de personas que gozaban de autoridad en el asentamiento de ahí pues les hacemos la invitación para que visiten El Salvador que conozcan pues las bellezas que nosotros ofrecemos acá en nuestro pequeño país y también pues que vean acá que nosotros también pues dentro del mundo maya tenemos lugares interesantes y tenemos muchas cosas que le podrían llamar la atención a usted como turista La autoridad de turismo de Panamá informó que estará por primera vez en la feria de turismo vacacional CMT de Stuttgart en Alemania en la cual promoverá sitios turísticos y la jornada mundial de la juventud que se realizará en suelo canalero en enero de 2019 Panamá será invitada de honor para la quincuagésima edición de la feria que se efectuará del 13 al 21 de enero en la cual participará el arzobispo José Domingo Ulloa que destacará en un discurso las bondades de la actividad católica católica Tras el fin de la jornada mundial de la juventud de Cracovia en 2016 el Papa Francisco anunció que Panamá será el país que albergará el evento en 2019 se espera que el encuentro congregue a cerca de un millón de personas de todo el mundo Durante los nueve días de feria alemana las autoridades de turismo panameña se expondrán diferentes destinos de descanso que incluyen actividades de pesca golf montañas islas playas sitios históricos y senderismo entre otros Además la autoridad de turismo de Panamá mostrará las polleras el traje típico de Panamá utilizado en los bailes folclóricos para exponer la belleza de las mujeres del país que utilizan ese atuendo En el espacio en Alemania se estima que asistan más de 15 mil personas y participen unas 100 representaciones provenientes de Argentina Brasil China España Estados Unidos Grecia India Italia Kenia Perú Polonia y Portugal Desde 1968 CMT Stuttgart es una de las ferias más importantes de Europa focalizada en vender destinos populares para vacacionar y conocida como un punto de referencia para promocionar el turismo de ocio y de aventuras amigos esto fue es noticia centroamérica nuestro resumen de las informaciones más importantes de la región en las últimas horas a ustedes las gracias por acompañarnos nos vemos en una próxima oportunidad chau en el fin de la región ¡Gracias!